Mirka de Llanos es criticada tras asistir a la boda de Juan Rivera y dicen que fue a un teatro. La conductora de televisión Mirka de Llanos el pasado lunes compartió algunas postales de lo que fue la renovación de votos matrimoniales de Juan Rivera y Brenda el domingo. Además, la ceremonia fue transmitida a través de las pantallas de Telemundo en la gala especial de La Casa de los Famosos durante su tercera temporada. En las imágenes se puede apreciar a algunos de los invitados como Carlos Zaidán, Laura Bozzo y el equipo de producción que hizo el evento posible. Además, Mirka de Llanos optó por un look atrevido pero a la vez elegante donde el escote y los brillos terminaron siendo los protagonistas de su atuendo. ¡Que viva el amor! Anoche fue la boda de Juan Rivera y Brenda. Pudimos transmitirlo todo en vivo por Telemundo. ¡Qué linda experiencia! Aquí algunas fotos de la noche donde celebramos el amor que perdura y persiste para toda la vida. ¡Que Dios les bendiga siempre! Fue el mensaje que acompañó la galería de fotos. Los internautas se tomaron el tiempo para opinar sobre la celebración y en su mayoría manifestaron su rechazo por la participación de la conductora en la gala dominical de La Casa de los Famosos. Sin embargo, otras opiniones fueron positivas tras resaltar el vestuario que ella lució. Con todo respeto, eso fue un teatro. Mirka de Llanos parece una Barbie. Antes se veía como una mujer extraordinaria, pero anoche en la boda de Juan Rivera usted se vio muy poco profesional. ¡Tú eres bella sin duda! ¡Por favor no seas partícipe de esos teatros y dramas! ¡Bienvenido al circo! Esa boda parecía un funeral. ¡Deja de unirte a ese par de payasos y ponte seria! ¡Suave con el photoshop! ¡Te pareces un muñeco de cartón! Fueron tan solo algunas de las reacciones que se registraron en el dicho post. ¿Pero qué te ha parecido esto? No olvides de dejármelo saber siempre aquí debajo en los comentarios.